Les damos la bienvenida a esta segunda parte de los resúmenes de Paradis Kiss. En la parte anterior vimos como un grupo de estudiantes de diseño de indumentaria le proponen a Yukari, quien es apodada por mi guaco como Caroline, que sea su modelo para un desfile anual que hacen en su academia. Ella, que se encontraba haciendo los exámenes de ingreso para una universidad prestigiosa, algo que hacía solo para obedecer a sus padres, queda cautivada por el estilo de vida de este grupo. Empieza a sentirse atraída por Georgie, quien le confiesa estar enamorado de ella, a pesar de que son muy opuestos. Más allá de eso, la vida de Yukari tuvo un giro inevitable y decidió dejar de mentirle a su madre, y explicarle sobre sus deseos de abandonar los estudios. Ahora sí, sigamos con el resumen. Los parakis están preocupados porque Yukari se está demorando, y es que tienen miedo de que su madre la encierre o algo, y justo cuando están por salir, ella aparece. Se sorprenden de que lleve unas valijas. Intentó explicarle a su madre sobre sus dudas, pero lejos de darle comprensión y de tratar de entender a su hija. Su madre… Como vio que su madre no iba a entender, hizo las maletas y se fue. Todos la apoyaron con su decisión. Lo que resta es saber dónde va a vivir Yukari ahora. Miwako ofrece su casa. Va, la de su hermana. Pero Yukari pensó otro plan. Les pide permiso para quedarse en el atelier. Georgie no está de acuerdo. Dice que el atelier es un espacio para la creatividad. Es un espacio de trabajo. Nadie debe vivir ahí. Todos van a ir a la escuela. ¿La escuela? No voy a dejar. ¿Eh? Está cansada de tomar decisiones a medias. Georgie la apoya en lo que ella quiera hacer, pero… Solo, si no hay que vivir en el atelier, no hay que dejar. Si no hay que ir, no hay que ir a mi casa. Yukari decidió que quiera ser el tipo de chica decidida e independiente que a Georgie le gusta. ¡No le decimos! Sabe que si acepta su propuesta, solo pasaría a ser dependiente de él y eso haría que él la deje de querer. Y es así como termina viviendo en la casa de Arashi, quien amablemente le muestra su departamento. Para él no es tanto problema, ya que la mayoría de las veces se suele quedar a dormir en la casa de la hermana de Miwako para acompañarla. En el manga tenemos unas escenas extra en donde rompen la cuarta pared, muy al estilo de Aishazawa. Georgie está leyendo el capítulo anterior y dice que no entiende por qué Yukari decidió vivir ahí en vez de vivir con él. Isabella le dice que no vea esas viñetas, que no debería leer los pensamientos de Yukari. Y Yukari dice que los personajes secundarios deberían callarse un poco. Georgie dice que él no es un personaje secundario, más bien, él es el héroe de la historia. Pero Yukari lo corrige y le dice que este es un manga para chicas, en el que ella es la protagonista, por lo que si en algún momento se enamora de otro personaje, él pasaría a ser un personaje secundario en un segundo. Sushi. Por lo que él advierte que va a ser mejor que se esfuerce si quiere seguir saliendo en este manga. Algo que... le causa mucha gracia a Georgie. Isabella dice que él solo se ríe así cuando está realmente feliz. Parece que a Georgie le gusta esta Yukari en la que se está transformando. Antes de irse, Arashi le da algo de ropa y le confiesa que ofreció su casa porque tiene miedo por ella. Le preocupa que ella viva sola con Georgie. Georgie no es un hombre como una mujer, pero no es un hombre como una mujer. No es un hombre que no le gusta a él. En la mañana siguiente, Miwako pasa a ver cómo está su amiga y le invita a desayunar. Le dice que su hermana Mikako, quien es la dueña de la empresa HappyBerry, está contratando vendedoras para sus locales. Que podría verla hoy mismo para una entrevista. Va entonces hacia las oficinas y por fin conoce a Mikako. Mientras meriendan té y pastel, ella le dice que ya tiene vendedoras para sus negocios y no tiene presupuesto para contratar a nadie más. Pero sin embargo, quiere hacerle una propuesta. En el atelier, Shukari les cuenta las buenas noticias. De hecho, saldrá en la misma revista en donde se publicaba cada capítulo del manga. Parece ser que la modelo que habían contratado tuvo un problema y no va a poder ir. Es así que Mikako le ofreció a Shukari que sea su modelo. Isabela la felicita por encontrar trabajo tan rápido. Shukari le dice que solo es un trabajo temporal. Todavía debe esforzarse por encontrar un trabajo fijo. Ellos le dicen que después de que salga publicada la revista, va a recibir más propuestas de trabajo como modelo. Que no se desanime. Shukari, sin embargo, piensa que solo tuvo un golpe de suerte. Que ella aún no es profesional y simplemente buscaban un reemplazo rápido para una modelo que no pudo ir. Shukari le dice que si no se siente calificada, debería haber rechazado el trabajo. Shukari le explica que aceptó porque le interesa ser modelo, por lo que Shukari le aconseja que en ese caso debería tenerse más confianza. Al decir que ella no es una buena modelo, parecería que está diciendo que Mikako no tiene buen ojo. Shukari le dice que no se preocupe, que de todos modos no va a ir a los exámenes. Shukari le dice que no se preocupe, que de todos modos no va a ir a los exámenes. Todo el equipo la está esperando y podemos ver la dinámica de una sesión de fotos. Mikako le explica que alquilaron dos habitaciones en un antiguo edificio para darle a las fotos un aire a película extranjera. En uno de ellos la van a peinar y maquillar y el otro está listo para hacer las fotos. Podemos ver a un gran equipo de trabajo y como todos halagan a Mikako por haber descubierto una modelo tan linda. El fotógrafo es Yamaguchi Tsutomu, quien al igual que Mikako es un importante personaje de Gokincho Monogatari. En el staff también está Seishi, el mismo que antes le cortó el pelo y con quien Shukari tiene ciertas dudas con si será su rival en el amor. No sabe si George y él alguna vez tuvieron algún tipo de relación romántica, pero como quiere conservar el trabajo, decide mejor no preguntar. En el manga vemos a Shukari dudar sobre si está calificada para este trabajo. Está muy nerviosa y trata de tranquilizarse. Varias veces repite que no quiere arruinar la reputación de Mikako, sintiendo como un peso el haber sido elegida como modelo. Shukari nos cuenta que la primera vez que rindió un examen de admisión fue a los 5 años. Trataba de entrar a una prestigiosa primaria. Lo que realmente le dolió de esta situación fue recibir el rechazo de su madre. Quiso compensarla y se esforzó al máximo para recuperar su prestigio. Y fue así que logró ingresar a una secundaria muy prestigiosa. Pero terminó siendo peor. Primero porque su padre fue transferido al extranjero en su trabajo y no estaba para contenerla. Y además, como se había sobreexigido para estar al nivel de esa secundaria, ahora no podía mantener el ritmo. Su hermano menor aprobó el examen para la primaria a la que ella no pudo ingresar y hacía realidad todos los deseos de su madre. Shukari nos dice que tanto en la escuela como en su casa, todos la hacían sentir inútil. Siempre deseó encontrar un lugar en donde la apreciaran por lo que es. La sesión continúa con un cambio de vestuario y vemos como Mikako está súper indecisa con un sombrero. Shukari se siente halagada de que una profesional de esa altura, que se toma tan en serio la elección de un sombrero, la haya elegido a ella como modelo. Al terminar la sesión, ve que Miwako le mandó un mensaje invitándola a comer para festejar su primer trabajo como modelo. Antes de irse, Mikako le dice que se enteró de que ella y Shorshi están saliendo. Shukari se sorprende de que lo conozca y Mikako le dice que él ha sido su modelo en desfiles de su marca de ropa. Y Seiji también le habla sobre Shorshi. Le dice que lo contactó preocupado por ella. Y cuando sale del lugar, unas personas le preguntan si pueden sacarse una foto con ella. Incluso le dicen que van a comprar la revista, que quieren seguir su trabajo. En el atelier, la esperan sus amigos y la felicitan por las buenas fotos. Isabela recalca que debió hacer una larga jornada laboral, ya que tuvo muchos cambios de vestuario. Shorshi lleva a Shukari hasta su casa. Bah, a la casa de Arashi, donde está viviendo ahora. Se dan un beso apasionado y Shorshi se despide. Shukari quiere estar más tiempo con él, así que le invita a pasar y tomar el té. Shorshi le responde que no le parece nada sensual el jueguito de las indirectas, pero acepta su invitación para tomar té. Shukari entonces le sigue el juego y para ser más directa a la indirecta, le dice que no tiene té. Shorshi para molestarla lo toma literal y le dice que si no tiene té, no hay problema y se va. Es gracioso porque tenemos un dicho parecido con el mate. Cuando uno va a tomar mate a la casa de alguien y esa persona te dice, yerba no hay, es una indirecta para el deli sucio. Sé que parece muy rebuscado, pero es algo así como el meme de Nelson. El de, te mentí, no tengo Netflix. Bueno, lo mismo, pero con el mate. Pero lo importante de todo esto es que las indirectas no funcionan con Shorshi. Así que Shukari hace un último intento diciéndole que tiene café. Mientras tanto, Miwako y Arashi van hacia la casa de Mikako. Recordemos que ellos son niñeros de Alice. ¿Están regresando? No, esto no se puede hacer nada. Me voy a regresar. ¿Voy a la tarde a la tarde? Es así que Arashi, que tampoco puede volver a su casa porque ahí está viviendo Shukari momentáneamente, se va a casa de sus padres. Su mamá le dice que justo vino alguien a visitarlo, Hiro, quien es bastante directo y le explica que vino porque está preocupado por Shukari. Quiere saber dónde está. Arashi se sorprende de que la conozca. Miwako me ha hablado en este momento, pero no me ha escuchado. No me ha escuchado. Hiro insiste con que le diga dónde está Shukari, pero Arashi no responde. Obviamente tiene miedo de que Hiro le cuente a la madre de Shukari. Mientras tanto, en la casa de Arashi, Shoshi se termina el café y está dispuesto a irse. Ella no quiere que se vaya, pero tampoco sabe cómo decirle que se quede. Intenta detenerlo, pero se pone a llorar. Está frustrada porque no sabe cómo expresarse. Además de que piensa que si es tan fácil para él irse, es porque tal vez no está enamorado de ella. Estúpido, le hiciste chorar. Pero bueno, se compadece y la abraza. Y empiezan las insinuaciones y pasan a la cama, la cama de Arashi, en donde se conocen. Se conocen sin indumentaria. Shukari siente que todo está saliendo de forma natural, real, aunque nunca antes había pensado en hacer estas cosas. No puedo entrar. ¿Estás bien? No puedo entrar. ¿Estás bien? No puedo entrar. 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 Ella le cuenta todo lo que Shukari está pasando. En el manga, tenemos una escena extra de Shukari y Yorji, mientras siguen haciendo el deli sucio. Ella se pregunta si con el tiempo todo esto se va a sentir mejor. Él entonces se preocupa y ella le pregunta si está por terminar. Le dice que no se preocupe por haber durado poco tiempo. Le puede echar la culpa que ya no quedan tantas páginas del capítulo. Pero lo importante es que después de esa noche, ella decidió aceptar la propuesta de Yorji e irse a vivir con él. Yorji va a clases y tenemos un chiste que fue omitido en el anime. Isabela le dice que estuvo leyendo las páginas del capítulo anterior y le pregunta si no se siente culpable. Yorji le dice que si es porque acabó muy rápido, la verdad es que prefiere no hablar de eso. Isabela le dice que no, que no se está refiriendo a eso, sino aunque va a tener que bajar un cambio con esto de hacer el deli sucio. Le dice que lo que está haciendo no entra en los estándares de un verdadero galán de este tipo de mangas. Le aconseja que lo mejor va a ser que hagan el deli sucio al final de la historia, o al menos que no lo hagan mientras los lectores estamos leyendo. Y Yorji le dice que no sabe si va a poder cumplir esa orden. Después, Miwako se suma a la charla. Yorji aprovecha que vio a Arashi para devolverle las llaves de su departamento y les anuncia que a partir de ahora Yukari vive con él. Se baña, se pone la ropa que Yorji dejó para ella, y hasta come la comida que él le dejó lista. Empieza a coser y se da cuenta de que debería estar ocupándose de ella misma. Necesita encontrar trabajo. Por otro lado, Arashi y Miwako almuerzan juntos. Él está enojado porque se enteró de que Miwako vio a Hiro y no le contó nada. Pero en vez de tratar este tema y decírselo directamente, prefiere ignorarla enojado sin dar explicaciones. Por otro lado, en el atelier, Yukari está frustrada porque no consiguió trabajo. Le llama la atención que no esté Miwako. Isabela le dice que ella tenía dolor de estómago y se fue más temprano, por lo que le manda un mensajito preocupada. Yorji le interrumpe para ponerle un anillo. Ella se pone toda ñam. En el manga, en Off, nos dice que Yorji está jugando con sus sentimientos al ponerle un anillo justo en ese dedo, ya que sabe perfectamente que Yorji huye del compromiso. Ya en su casa, él le dice que debería quitarse el anillo, ya que lo puede romper y el plan es usarlo para el desfile. Yukari renuncia a su fantasía de que Yorji alguna vez tenga un gesto romántico y le devuelve el anillo, pensando que al final Yorji solo lo hizo para el concurso y no para ella. Se va a dormir pensando en que ahora su vida es más inestable. Se pregunta si está con Yorji porque quiere o porque en este momento es su mejor opción. Se pregunta si está encontrando el camino o si solo está huyendo de rendir los exámenes porque no quiere volver a fallarle a su madre. Se despierta de su pesadilla y se da cuenta de que Yorji le hizo otro anillo, uno un poco más chiquito para que no se le rompa y así pueda usarlo a diario. Yukari llora de la emoción. En el manga, Yorji se despierta y no entiende nada, y bien al estilo Ayazawa corta el momento romántico diciéndole que si quiere hacer el deli sucio va a ser mejor que espera en la mañana, porque él es genial en las mañanas. Lo importante es que Yukari se despierta súper motivada, decidida a triunfar en el mundo del modelaje. Es así que cita a Mikako y le pide consejo. Ella le dice que una amiga suya abrió una agencia de modelos. Yukari es inexperta en el tema, pero Mikako le explica que la empresa se encargaría de conseguirle trabajos como modelo. Ella se entusiasma, así que Mikako llama a su amiga y fija una cita para conocerla ese mismo día. Antes de despedirse, Mikako le halaga el vestido. Yukari le dice que es un diseño de paraquis, y ella piensa que serán grandes rivales en la industria. Vemos un flashback del momento en el que se puso ese vestido. Shorshi le dijo que podía ponerse lo que quisiera, y descubrimos que tiene un enorme vestidor. Encuentra un vestido muy pequeño, y Shorshi le dice que lo hizo cuando estaba en primaria. En esa época, hacía vestidos para Isabella. Le dice que toda esa ropa la hizo él, pero no puede venderla, ya que para él tiene un valor sentimental muy grande. Sin embargo, le dice que puede usar todo lo que quiera. Pero es un vestido muy importante, ¿verdad? Es por eso que me gustaría venir a ti. Volviendo al presente, va a la agencia de modelos. La presidenta le cuenta que comenzó hace poco. Solo tiene tres modelos, y la charla se pone rara. ¿Eso que quiero ser modelo? Claro. Pero lo importante es que sí, quiere tomar a Yukari en su staff de modelos. Solo que tiene un problema para hacerlo. Necesita la autorización de sus padres. En el atelier, debaten sobre esto. Arashi le dice que debería aprovechar esta oportunidad para hablar con su madre. Si de verdad quiere ser modelo, tiene que al menos intentar hacérselo entender. Yukari sabe que eso sería lo correcto, pero en parte cree que si hace las paces con su mamá, ya no podrá vivir con Shorshi. Le preocupa que, si ya no convive con él, él deje de quererla. ¡Ay, Yukari! Primero pensaba que si vivía con él, la iba a dejar de querer. Ahora que sí se va, la va a dejar de querer. También piensa que cuando el desfile haya terminado, él va a dejar de necesitarla, y entonces la va a dejar de querer. ¡Querete, Yukari! Lo importante es que Shorshi llegue a casa, ella quiere contarle sobre la agencia de modelos, sobre que va a tener que hablar con su madre, pero antes de decirle nada, él la interrumpe con una pregunta clave. En el manga, para sus adentros, ella nos dice que esa fue una pregunta muy difícil de responder. Y es que todo esto refleja la debilidad de Yukari por Shorshi. Ella sabe que la única forma que tiene para poder convertirse en modelo es arreglándose con su madre, pero cree que eso implica sacrificar su relación con Shorshi, ya que si se arregla con su madre, no va a poder vivir con él, como si se hubiese vuelto adicta. Siente que el único momento en el que realmente conecta con Shorshi es cuando se acuesta con él. En el único momento en el que se siente querida por él es a través de la pasión. Pero no se está dando cuenta de que él jamás de los jamases sacrificaría su carrera por ella. Shorshi pospuso una escena romántica porque se sintió inspirado para hacer el diseño de la tela. Aunque esté enamorado, nunca duda de sus prioridades. Cuando terminan de hacer el deli sucio, él le pregunta qué era eso importante que tenía que decirle. Y ella evade el tema. Por otro lado, Arashi y Miwako discuten. Él desconfía de ella porque no le contó que habló con Hiro. Y ella le explica que no pasó nada, que no le contó justamente porque no quería que se enoje. ¿Por qué Arashi no le confía a Miwako? ¿Por qué? Y bueno, hablando se entiende la gente porque después de esto los vemos reconciliados. Reconciliados y llenos de sudor. Arashi recibe un llamado de Hiro. Le llegó el chisme de que Arashi recuperó su casa así que quiere saber dónde se está quedando Yukari ahora. Y él se hace el desentendido. Miwako, súper inocente, le dice que no se preocupe por Yukari, que está viviendo con Yoroshi y está muy bien. En el manga, vemos como Miwako se enternece de que Arashi quiera proteger así a Yukari. Arashi le responde que siente que es el único que parece realmente preocupado por ella. Los demás parecen sólo apoyarla sin cuestionar nada. Siente que nadie le da verdaderos consejos, sólo le dicen a Yukari lo que quiere escuchar. Con la ayuda de Yukari, ya terminaron de aplicar el diseño en la tela y ella ya no puede ayudar mucho en el resto del proceso. En el manga, Yukari dice que siente esa mirada que Yoroshi le dedica a veces, esa mirada fría. Y después de esto, Yoroshi le dice que se vaya a su casa. Ella insiste con que puede ayudar y él le responde que no quería ser tan directo, pero se siente en la obligación de decirle que se vaya porque está molestando. Antes de irse, Miwako le dice que recargó la batería de su celular. Le sugiere que revise sus mensajes y se va. Yukari piensa en la dualidad de Yoroshi. Esa misma mañana parecía feliz de estar con ella, pero cuando se trata de ropa, toda su atención va a eso, cambiándole incluso el humor. En ese momento, ve que entre sus mensajes hay uno de Hiro preocupado y se encuentra con él en la cafetería. En el manga, ella piensa que al decir en voz alta que quiere ser modelo, suena como una niña diciendo que quiere ser una princesa. Es muy consciente de que fuera de contexto, lo que está diciendo puede sonar bastante... infantil. Sin embargo, Hiro está sorprendido por el cambio abrupto que tuvo en su personalidad, no porque no la sienta capaz de lograrlo. Hiro empieza a cuestionar la poca preocupación de Yoroshi en este asunto. Le dice que si de verdad la quisiera, estaría preocupado por ella y no la motivaría a dejar todo lo que tiene de un día para el otro. Yukari insiste en que todo esto fue decisión suya, que son sus decisiones. No, no hay nadie de su propiedad perfecta. Yukari se da cuenta de esta paradoja. Ella quiere ser una mujer con iniciativas propias para gustarle a Yoroshi, por lo que en realidad no es un deseo propio, sino una influencia de él para recibir su afecto. ¿Por qué no está bien con él? ¿De acuerdo con él? ¿De acuerdo con él? De acuerdo, pero si no le dices... Ella le dice que no importa si Yoroshi no la quiere, ella está con él porque ella lo quiere. Y Hiro le dice que lo que está diciendo es aún más preocupante. Ni siquiera está segura de que él la quiere. Yoroshi no le dice que en el instituto creen que está enferma y por eso no fue a los exámenes. Aún está tiempo de rendirlos, pero para eso debería volver a su casa, porque van a mandar a un inspector para comprobar que ya está ahí y no se haya escapado. Hiro le pide perdón por meterse donde no lo llaman, y se levanta para irse. Yukari dice disculpa, le agradece que se preocupe, pero le asegura que está bien. En el departamento de Yoroshi está Yukino, la madre de Yoroshi, y Kosue, la dueña de la agencia de modelos. Ella le ruega que la tome en su agencia. Toshima no modelo a irán ainda. ¡Toshima! Y justo en ese momento llega Yukari. Y queda muy confundida, piense que ellas dos podrían ser las amantes de Yoroshi. Como Yoroshi no llega, Kosue se va y Yukari se queda con su suegra un rato. Shukino le cuenta que antes era modelo, pero cuando tenía 21 años quedó embarazada y renunció. Ella se sigue quejando de su esposo, e incluso se queja de Yoroshi. Dice que no entiende por qué ambos la rechazan y se alejan de ella. ¡Yukari piensa que claramente todos a su alrededor la evitan porque se la pasa echándole la culpa a los demás por sus propias decisiones! Y en ese momento, Yukari se da cuenta de que si sigue así, si sigue tomando decisiones por los demás, se va a transformar en el mismo tipo de persona. Decide hacer las valijas e irse, pero la madre de Yoroshi le dice que no se vaya. Que si lo hace, Yoroshi va a enojarse con ella. Yukari no puede creer que incluso en un momento así solo piense en ella. En el manga, en off, ella dice que sabe perfectamente cuánto duele que tu madre te rechace. Y aunque Shukino le dice que sí quiere a Yoroshi y que solo se estaba quejando por quejarse, Yukari se va. Antes de ir a su casa, pasa por el atelier y le pide a Yoroshi 5 minutos para hablar con él. En el manga, vemos a Isabella sirviendo té, ya un poco harta del mal humor de Yoroshi. Para no preocupar al equipo, les asegura que sí estará en el desfile. Esa promesa la va a cumplir sea como sea. En las escaleras, le dice a Yoroshi que tiene una propuesta para entrar a una agencia de modelos. A él la interrumpe, diciéndole que ya se enteró por los chicos de eso. Le dice que se sintió muy dolido de que todos menos él sepan que ella quiere convertirse profesionalmente en modelo. Yukari intenta explicarle que estaba muy preocupada por otras cosas. Pero, como ya sabemos, Yoroshi detesta las excusas. Por lo que le dice que ya está, que ya le comunicó lo que quería. Yukari lo detiene y lo enfrenta. Está harta de no saber lo que él piensa, de lo que él siente. Le grita que le diga de una buena vez qué es lo que lo tiene tan enojado y de mal humor. Yoroshi se va llorando. Le duele porque siente que, en parte, él tiene razón. Ella no quería hacer las paces con su mamá para poder estar con él. Y es que dudó por un momento sobre eso. Pero lo que más, más, más le duele es que Yoroshi no pueda entender cómo ella siente el amor. Obviamente está enamorada y no quiere separarse de él. ¿Qué tiene eso de malo? Obviamente está bien que ponga sus sueños como prioridad. Pero ella solo se demoró un poco en tomar la decisión. Y esto es porque él la hace sentir insegura. No es que pospuso toda su vida por él. Pospuso contarle algo un poquito, un ratito. Es un exagerado. Además, como si él fuera el ejemplo de comunicar las cosas. Como si él le contara a ella todos los proyectos que tiene. Yukari va a su casa, decidida a hacer entender a su madre. Ella le cuenta que quiere ser modelo y sobre la agencia. Su madre le dice que está dispuesta a charlar con la dueña de la agencia. Pero solo le dará permiso con una condición. Que se gradúe del instituto. Yukari piensa que le puso la condición más fácil de cumplir. Ya que ella está dispuesta a todo por ser modelo. Incluso estaría dispuesta a no ver a Yoroshi nunca más. Yoroshi ve a su madre en su casa. Ella, como siempre, empieza a quejarse sin parar. Se da cuenta de que está siendo irritante y cambia de tema. Le dice que conoció a Yukari, que le cayó muy bien y que le parece una buena chica. Le dice que debería ser amable con ella, ya que se nota que Yukari lo quiere mucho. En el manga, ella le dice que está teniendo pensamientos muy retorcidos. Y piensa que seguro fue ella quien lo volvió así. Yoroshi, en modo pasivo-agresivo, le agradece que ella lo haya hecho así. La relación entre Yoroshi y su madre explica mucho su forma de actuar. No solo porque no está acostumbrado a recibir afecto, sino también porque él no quiere seguir el camino de su mamá. No quiere que una relación termine arruinando su carrera y termine refugiándose en el alcohol y las quejas constantes. Él no quiere tomar decisiones por nadie más que por él mismo. Yukari va a clases donde sus compañeros creen que se ausentó por estar enferma. Kiro obviamente le sigue el juego y no le dice a nadie lo que pasó. Mientras él le pasa unos tips para el examen de matemática, ella le escribe que le pide disculpas en un papel. Y le agradece por haberse preocupado por ella. Más tarde van a un café y conversan mejor. Ella le dice que aunque está decidida a ser modelo, quiere rendir los exámenes e ir también a la universidad. Aunque prefiere que sea una de menor prestigio. Después de que sus padres le dijeran que puede decidir ella misma si ir o no a la universidad, se dio cuenta de que lo más conveniente es hacer ambas cosas, más que nada para tener un plan de refuerzo. Hiro la entiende. Piensa que está tomando una decisión muy inteligente, ya que va a luchar para ser modelo, pero sin sacrificar a su familia y sus estudios en el camino. La madre de Yukari tiene la charla con la dueña de la agencia de modelos. En el manga vemos cómo se siente tentada cuando en la charla menciona que quiere que su hija solo tome los mejores trabajos. Quiere formarla y se rodee solo de personas de primer nivel. Primer nivel. Palabras que su madre ama. Le responde que tiene que hablarlo con su esposo y que le dará una respuesta pronto. En el manga, Yukari se pregunta hace cuánto no ve a su padre. Siempre tiene excusas laborales para no volver con ellos. Piensa que seguro a su padre todo esto le da igual. Tanto ella como su hermano y su padre están hartos de la personalidad histérica y terca de su madre. Aunque Yukari confiesa que últimamente se siente bastante reflejada en esa personalidad. Piensa que debe ser difícil para ella aceptar todo esto y confía en que si se transforma realmente en una modelo de primer nivel, va a hacer que su madre no se arrepienta de haber confiado en ella. Ahora, lo importante es recuperar el tiempo perdido, ya que durante seis días estuvo fuera de su casa. Nos dice que no le molesta estudiar por la noche. Después de todo, sin Georgie, siente que no puede dormir. Y hasta acá, dejamos el resumen por ahora. En la próxima parte veremos qué pasa con esta parejita que parece nunca poder entenderse. También veremos la historia de Isabela y descubriremos más sobre Arashi Miwako, con una historia que realmente no se la esperan. Por fin veremos el desfile y por si a esta pareja le faltaran conflictos, nuevos personajes aparecen para traer más malos entendidos. En esta parte pudimos entender mucho mejor tanto a Georgie como a Yukari. Ambos tuvieron padres ausentes y madres con personalidades muy marcadas. Georgie tuvo el ejemplo de una persona que sacrificó su carrera como modelo, su momento más importante laboralmente, para ser madre. Y aunque tomó la decisión ella misma, no deja de culpar a los demás por esto. Culpa a su amante y a su hijo por una decisión que tomó ella misma. Ella no puede recuperarse de esto y no puede rehacer su vida. Por eso se refugia en las quejas y el alcohol, teniendo un arrepentimiento eterno por una decisión que tomó hace más de 18 años. Georgie no quiere ser como su madre, detesta el arrepentimiento y las excusas y no quiere que nada ni nadie interfiera en su carrera. Y esa independencia y libertad tiene un costo. Su pareja lo ve como alguien egoísta y despreocupado por los demás. La hace sentir como un maniquí, llenándola de inseguridades y haciéndola sentir poco querida. Yukari, por otro lado, también tuvo un padre que sacrificó a su familia por el trabajo, yéndose al exterior y abandonando a su familia. Y su madre no tuvo dudas de sacrificar su matrimonio con tal de que sus hijos no cambien de escuela. Sólo que ya lejos de refugiarse en el arrepentimiento y quejas, convirtió a sus hijos en su único proyecto de vida, buscando una perfección imposible de alcanzar. Hizo los proyectos de sus hijos como si fueran suyos, exigiéndoles sin parar, no dejando que su hija sea independiente y tome decisiones propias. Yukari no encontraba motivaciones propias en su vida más que buscar la aprobación de su madre. La convirtieron en una niña estudiosa que sigue las normas porque no sabía que existían otras posibilidades. Fue por eso que al tener contacto con un mundo completamente diferente, despertó a Caroline. Para Kiss despertó sus impulsos y ella los dejó libremente ser, dejándose llevar por la pasión y la libertad. Ella permitió que sus sentimientos exploten a flor de piel, básicamente porque fue la primera vez en su vida que sintió algo verdadero y propio, encontró un ambiente en donde fue valorada por ser ella misma y donde sus compañeros, lejos de imponerle decisiones, le hacen propuestas. Yukari quedó cautivada por el mundo de la moda en donde triunfa la creatividad, pero sobre todo, la pasión. En esta parte podemos ver como Caroline vuelve a encontrarse con Yukari. Empieza a buscar un equilibrio entre dejarse llevar por la pasión para empezar a pensar fríamente en su futuro. Está perfecto soñar, pero eso no quita que haya que tomar decisiones inteligentes. De hecho, esto también lo padece Georgie. Él le toma tanto precio a sus vestidos que no puede venderlos. De hecho, critican sus diseños por solo hacer cosas que le gustan a él, sin tener ni un poquito en cuenta cuáles son los diseños más vendedores. Por eso, si quieres lograr un negocio, también necesariamente 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 necesariamente. Kuzukuri no es como arte. También tenemos a Georgie y Hiro, quienes parecen ser muy opuestos. Georgie parece seguro de lo que quiere, pero Hiro aún se encuentra buscando su camino. Pero lo más importante es la forma en la que se relacionan con los demás. Georgie tiene un espíritu libre y no se compromete con las decisiones ajenas, ni siquiera para dar un consejo. No quiere dar ni una mueca de expresión cuando se tratan de decisiones personales de Yukari, principalmente por su trauma que después le echan la culpa por eso. Es incapaz de mostrar preocupación o intentar influir en las decisiones de su pareja. Mientras que Hiro sí se preocupa por ella y sus consejos no intentan cambiar a Yukari. Solo la quiere ayudar a que baje a tierra y pueda pensar fríamente qué hacer sin tirar tantos años de estudio por la borda. Terminar la escuela secundaria y a la vez empezar su carrera como modelo parecería ser el camino más cauto. No tiene nada de malo tener un plan B en el caso de que no prospere como modelo. Una profesión que es muy difícil y muy exigida, de la cual ella no tiene tanta experiencia. Hiro le dice que es imposible que esté 100% segura de que quiere ser modelo. ¿Qué pasaría si después, cuando empieza a ejercer, no le gusta? Solo trabajó de eso una sola vez. En pantalla están los miembros del canal, quienes colaboran con nosotros todos los meses. Si quieren colaborar pueden hacerlo apretando en el botón de unirse, donde van a ver las dos categorías. Los rayos sospechosos salen siempre al final de los videos, pero también pueden optar por ser miembro 100% real no fake, y tener videos exclusivos donde mostramos los mangas, a veces hacemos challenge o ahora empezamos a hacer unos vlogs. Es una forma de agradecerles a quienes colaboran mes a mes con nosotros. En Nana ya hemos visto personajes descubriendo su camino y haciendo sacrificios para poder cumplir sus sueños. La autora trata este tema a la perfección, poniendo personajes con dudas reales y muy humanas. Esto hace que como lectores podamos sentirnos reflejados en estas historias. Y es que todos pasamos por este tipo de crisis. Bueno, al menos en lo personal, esta historia me toca muy de cerca porque, en mi caso, renuncié a un trabajo estable para poder vivir de YouTube, y eso da mucho vértigo. Obviamente estamos muy contentos de haber dado este salto, pero no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Y la verdad es que todo esto fue gracias a ustedes y al apoyo que nos dan. Y ahora nos gustaría saber, ¿ustedes tuvieron este tipo de crisis? ¿Tienen dudas o han dudado de su trabajo o su carrera? Como saben, siempre estamos en comentarios respondiendo y dando corazones. Así que agradeceríamos que nos dejen su experiencia. Ahora sí, los dejamos con escenas sacadas de contexto. ¿Eso es muy emocionante? ¿Pero no te escuchas nada de eso? No quiero decirlo. ¡Ahhh, emocionante! ¡Eso es muy lindo, Miyako! ¡Ahhh, emocionante! ¡Ahhh! ¡Ahhh, emocionante! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nos vemos por favor! ¡Nos vemos por favor! ¡Coaster por favor! ¡Ahhh! 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 ¿No? ¿Qué es eso? Toshima no modelo hayan nada Toshima ¿Sólo así? ¡Mucho! ¿Qué coño estás viendo? ¿Sólo así? ¡Ay estiver mentre con a John de ayer! Así... Jorge, lo va así tú, muy bien y lena también lo está. ¿Qué es un rapping de verdadera?